Estamos en esta unidad móvil porque vamos con Merari Borjas, nos está informando de unas familias que quieren ser desalojadas de la zona sur, en la cercanía del aeropuerto internacional de Toncontín. ¿Por qué? ¿Y cuál es la decisión que ellos estarían tomando en las próximas horas? Merari, muy buenos días con usted, adelante. Muy buenos días, a esta hora de la mañana me he trasladado hasta la colonia Godoy, donde los vecinos tienen una toma de carretera, en estos momentos ellos no permiten la circulación de ningún tipo de vehículo, esto a raíz de que han sido amenazados con ser desalojados de este lugar y es por ello que ellos han decidido realizar esta protesta pacífica, nos han comentado que van a permanecer aquí durante todo el día, pero vamos a tratar de conversar con una de las personas afectadas para que nos explique cuál es el motivo de la protesta, ¿cuál es su nombre? Sobeida Valladares. Sobeida, cuéntenos por qué han decidido tomarse esta calle y piensan permanecer durante todo el día. Porque se nos ha, se nos ha, no se nos ha incumplido los contratos que nos han hecho el IPM, Instituto de Prevención Militar nos ha incumplido, se nos, se nos dijo que se nos iba a dar una reubicación y no se nos está dando una reubicación, se nos están pagando 10.000 lempiras por casa, que nadie vive con 10.000 lempiras, el día viernes se los van a pagar 10.000 lempiras en un cheque que hay que ir a cambiar y salirse ese día a la calle. O sea, ese día yo tengo que desarmar mi casa, que si la desarmo ya voy a calmar, ¿verdad? Porque ese día tengo que ir a buscar dónde armar la casa, de dónde la voy a armar, en la calle, porque no tengo, no tengo dónde irme. Sobeida, ¿cuántas son las familias que podrían quedar en la calle después de este desalojo? Son 26 familias, entre ellos son más de 60 niños los que quedarían en la calle. ¿Qué es lo que están exigiendo ustedes a las autoridades? No, que se nos apoye, que debemos ayuda del gobierno, que por lo menos necesitamos un techo digno. A los del IPM más importante, el Instituto de Previsión de Visita, que cumplan el acuerdo de reubicación que ellos prometieron. Que aquí está, hoja que se supone el abogado Santos iba a meter al juzgado para la conciliación. Hoja que no metió, que lo que fue a meter el abogado al juzgado fue un desalojo definitivo por 30 días, en vez de meter este acuerdo firmado por la Junta Directiva del Patronato de Vecinos de la Godoy. Muchas gracias a doña Sobeida. Esta es la situación que está suscitándose en estos momentos en la colonia Godoy, donde las personas están siendo amenazadas con ser desalojadas. Nos comentan que tienen fecha límite hasta el día viernes para entregar sus casas, pero las familias no están dispuestas a hacerlo. Con este informe yo voy a regresar a Estudios Principales para continuar con más información. Buenos días. Contacto en vivo en Nuestra Gente. 8 con 36 minutos. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Si está saliendo de su casa en este momento, sintonícenos a través de la 92.5. Hasta aquí este resumen de noticias. Vamos a ir con Alejandra Rivera. Tenemos noticias internacionales, muchísimo más. Y Nuestra Gente, así que estén pendientes todavía. Tenemos 25 minutos de programa. Ale, de nuevo con usted. Buenos días. Adelante.